hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy Carlos Vallejo del canal de T-Notes Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar el error 4013 que podemos presentar en iTunes ok les voy a enseñar varias formas para que puedan solucionar este error de una manera súper fácil y súper sencilla bueno chicos ya aquí estamos de vuelta ok para poder solucionar el error 4013 de nuestro dispositivo ios que suele ocurrir cuando tenemos generalmente algún problema en el sistema ok podemos utilizar nuestro software llamado TinoShare Raybook recuerden que toda la información de este software va a estar en la descripción del vídeo es la primera alternativa que recomendamos para lograr solucionar este o cualquier otro inconveniente ok una vez que ustedes descarguen el programa lo instalen obtengan la licencia y registren la licencia en su computadora vamos a ejecutar este programa como administrador ahora aquí vamos a tener varias opciones podemos entrar o salir del modo recuperación ok de una manera súper fácil súper sencilla con un clic sin embargo a nosotros nos interesa reparar el error 4013 el programa ya nos da la opción de reparar sistema ios ok y esto incluye este error este problema simplemente le damos clic al botón verde que dice empezar y aquí nos da dos alternativas la primera es la reparación estándar con la reparación estándar vamos a mantener nuestros datos nuestra información y lo que hace el programa es reparar el sistema operativo reparar el error 4013 que es lo más recomendable es la primera alternativa que tenemos que tener en cuenta claro está tenemos una alternativa avanzada que es la reparación avanzada en donde prácticamente nos repara el sistema operativo pero vamos a perder toda la información ok vamos a en este caso hacer una restauración hace la reparación pero vamos a perder toda la información y en caso de quererla utilizar es importante tener eso en cuenta tener una copia de seguridad de la información antes de utilizar la reparación avanzada otra alternativa que ustedes pueden utilizar aquí directamente del software es esta parte que dice restablecer dispositivo este en el caso tal de que la reparación del sistema ios no resulte efectiva entonces aquí le da opciones para que restablezcan su iphone de fábrica ok ya sea mediante el restablecimiento de fábrica o pueden utilizar el restablecimiento general ya eso depende de cada quien pero esta sería como la última alternativa que pueden tener en cuenta con nuestro software de radio en caso tal de que la reparación de ios no resuelva el problema del itunes el error 4013 en este caso vamos a darle clic en empezar aquí vamos a seleccionar la versión estándar para no perder ninguna información le damos clic donde dice reparación estándar el dispositivo tiene que estar conectado con nuestro cable usb aquí nos detecta la versión más actual porque lo que hace es en este caso hacer una actualización mientras repara el software pero manteniendo siempre los datos y acá nos da e incluso la opción de descargar el sistema operativo nosotros ya tenemos el sistema descargado ahora si ya tenemos el firmware el sistema operativo que en este caso el programa ha detectado 14.6 simplemente lo podemos importar le damos importar aquí vamos a buscar el archivo descargado que en este caso es adiós 14.6 tiene que corresponder a la versión que nos encuentra tino share y también tiene que corresponder esta este ipsw este archivo al modelo conectado a la computadora el modelo que vamos a reparar luego le damos donde dice iniciar reparación estándar y aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que el procedimiento finalice ok el programa va a verificar el software y posteriormente va a iniciar la reparación ya luego de verificar el software el programa va a comenzar a reparar lo que viene siendo el sistema operativo va a reparar el iphone y va a solucionar el error 43 aquí simplemente esperamos a que la reparación finalice piense que ya después de que se ha completado la reparación el dispositivo se va a reiniciar y aquí como podemos observar no solamente hemos reparado el error sino que mantenemos toda nuestra información aquí tenemos toda nuestra información nuestras aplicaciones instaladas tenemos también el mismo wallpaper que teníamos anteriormente o sea que en este caso hemos logrado reparar el error 4013 en este caso con nuestro software tino share raywood ok de una manera súper fácil súper sencilla pero recuerden que también tenemos otras alternativas dado el caso de que raywood en este caso no nos funcione la otra alternativa que podemos utilizar es iTunes iTunes es la herramienta oficial de Apple fíjense que a la hora de tener un problema con el dispositivo iTunes nos detecta el problema y aquí podemos indicar si queremos restaurar o actualizar el sistema si lo actualizamos pues en este caso podríamos tratar de mantener la información y actualizar al mismo tiempo lo que viene siendo el software pero si le vamos a restaurar no solamente actualizamos el software sino que también vamos a perder toda la información pero esta también es una de las últimas alternativas que podemos utilizar de hecho acá podemos darle la tecla shift podemos darle restaurar iphone y automáticamente nos permite escoger la versión descargada en caso de tenerla aquí podemos seleccionar descargas y seleccionar el archivo correspondiente a la última versión para que el error en este caso y de esta manera podemos hacer la reparación mediante iTunes pero podríamos tener incluso problemas con este herramienta es por eso que se recomienda utilizar netamente Tinochet raywood que es como más profesional ya la última alternativa que podemos utilizar es el sistema de iCloud eso sí tenemos que colocar nuestro Apple ID nuestra respectiva contraseña e iniciar sesión una vez iniciada la sesión con nuestra cuenta de iCloud podemos darle clic aquí a nuestro nombre y podemos darle donde dice ajustes de la cuenta a continuación vamos a bajar acá en esta sección y aquí como pueden observar nos detecta los dispositivos que tenemos vinculados con nuestro Apple ID que en este caso vamos a seleccionar el iPhone que tiene el problema y a continuación acá podemos darle clic acá a esta X para eliminar el dispositivo de esta manera eliminamos toda la información y de esta forma digamos que tenemos la alternativa de poder solucionar cualquier inconveniente incluido el error 4013 pero estas son las alternativas que podemos utilizar yo de momento espero que les haya gustado el vídeo recuerden que toda la información de nuestro software Tinochet raywood va a estar en la descripción del vídeo para que lo descarguen lo instalen y posteriormente registren la licencia recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet espero que nos apoyen con un like un me gusta y los invitamos a que se suscriban a este canal muchas gracias y hasta pronto hasta pronto